Hoy toca hablar de un video que cuesta mucho hacerlo porque nos involucra también y es hablar de expectativas y decepciones. ¿Qué seleccionados pueden decepcionar en la Copa del Mundo? Porque claro, al momento de hablar de decepciones mundialistas uno puede remontarse a muchas, siempre hubo. O sea, las Copas del Mundo inherentemente están vinculadas a tener expectativas desmedidas por ciertos equipos y decepciones cuando estos no cumplen. Les ha pasado a muchas personas, seguramente muchos de ustedes, en el maracanazo de 1950 cuando Brasil no logra ganarle a Uruguay y se consagran los uruguayos en una de las finales más históricas de las Copas del Mundo. Argentina fue protagonista de un fracaso en Suecia 1958, de hecho se dice que es el desastre de Suecia. La naranja mecánica, uno de los mejores equipos de toda la historia, no solo de selecciones sino también de clubes, no logró ganar las finales de 1974 y 1978. Para muchos esto es una decepción, por lo que representaban principalmente con Cruyff en 1974, uno de los mejores mundiales de la historia. Argentina llegaba con todo en 2002 y no logró pasar de fase de grupos, misma cuestión que le pasaría a Francia en esa misma Copa que venía de ser campeona. A Italia en 2010, a España en 2014, a Alemania en 2018. Hay mucho campeón del mundo que no logra pasar de ronda en el siguiente mundial, ¿por qué será? Las decepciones están a la orden del día y por eso te invito a vos en comentarios a que me digas cuál va a ser la decepción de este mundial. Solamente decime eso, el país y si tenés ganas de justificarlo lo podés hacer, pero quiero leerte a ver quién pensás que va a ser la decepción de este mundial. Ojo porque los leo a todos y la verdad que alguno va a tirar alguna polémica, ojo, ojo con meternos a nosotros ahí. Para hablar de decepciones, primero hay que hablar de expectativa y por eso los diferentes países van a tener dos apartados. Expectativa y realidad, o expectativa y decepción, o expectativa y que puede llegar a entristecer a su país en la Copa. La expectativa con Senegal, por ejemplo, es un candidatazo a ser la sorpresa del mundial. Para muchos le están poniendo unas expectativas increíbles donde dicen que puede llegar a sorprender, no solamente pasando octavos, sino llegando a la barrera de cuartos de final. Para muchos, la Senegal de Mané es un equipo que puede llegar a sorprender mucho en el mundial. Tienen muy buenas figuras, los estuvimos repasando, tanto a su técnico, a Luz y C, en el especial que hicimos el otro día, donde repasamos a los entrenadores. Y también hablamos de sus respectivas figuras. Pero claro, ¿cuál es el problema y por qué pueden llegar a decepcionar? Porque creo que le estamos metiendo mucha expectativa en un grupo que es bastante parejo. Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda es un grupo en el que puede haber sorpresas de todo tipo. Nadie puede decir que Senegal no pueda llegar a quedar afuera y pasen, por ejemplo, Países Bajos y Ecuador. A nadie le sorprendería esto. Puede llegar a pasar, no sería algo raro. Es fútbol, pero sí sería algo raro, por ejemplo, decir que Qatar puede llegar a superar a los otros tres. Ha pasado con otros equipos con tanta diferencia de jerarquía, no sería la primera vez en la historia. Pero sí, uno puede llegar a pensar que el ser un grupo bastante parejo los puede llegar a complicar. Vamos a ver cómo se desenvuelven en esa situación. Lo segundo y no menos importante, vienen con problemas físicos, vienen con varios jugadores con falta de confianza. Hace no mucho tiempo, por ejemplo, más allá de que creo que los números son bastante buenos y que su rendimiento no es tan malo como se dice. Incluso Mané está siendo criticado en Alemania. Entonces son varios los jugadores que no llegan en su tope de confianza. También hay futbolistas que llegan lesionados con problemas y molestias a muy poco de la Copa del Mundo. Por lo que hay que ver cómo se desenvuelven. La expectativa con Inglaterra, por ejemplo, tienen un muy buen plantel. Es lo que decía el otro día, es muy difícil no criticarlos. Pero realmente tienen un buen plantel. Vos empezás a repasar las grandes figuras que tienen y tienen a Declan Rice, Tripierre, Walker, Alexander Arnold, Dyer, que está muy buen nivel en la selección, Bellingham, Foden, Bukayo, Saka, Mount. Está Jadon Sancho, uno de mis jugadores preferidos en la ofensiva, Kane Sterling. Hay muy buen material, hay jóvenes, hay experimentados, hay futbolistas que ya estuvieron en mundiales. Hay jugadores muy importantes en sus respectivos equipos. Jugadores diferenciales, la verdad. Muy buen plantel en las diferentes líneas. Tal vez el arco o ciertos recodecos de la defensa no están muy poblados en ese sentido. Pero sí creo que tienen un muy buen equipo y vienen de lograr resultados importantes en ciertos torneos. Como por ejemplo, llegar a una final de Eurocopa por primera vez en historia o alcanzar semifinales, algo que no lograban desde 1990. La decepción, ¿por qué puede ser con Inglaterra? Y es difícil no nombrar a Southgate. Un entrenador que lamentablemente no le viene encontrando la vuelta, lamentablemente para ellos. No viene encontrándole la vuelta. Silbado, abucheado, se pedió hasta su salida en el país. Ha cambiado de esquema, ha probado diferentes alternativas, ha convocado una cantidad sideral de laterales de la misma posición. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Convocatorias extrañas, futbolistas que les ha costado estar en el once titular, como Foden. Futbolistas que han sido relegados a pesar de su calidad, principalmente en ofensiva, como Alexander Arnold. Jugadores que no son potenciados a pesar de su muy buena calidad ofensiva, como Kane. Que ha convertido, creo que, un gol en los últimos, ¿cuánto? Cinco, seis partidos. Estoy tocando de ido, pero las estadísticas van más o menos así. Había convertido y encima de penal. O sea, es difícil no hablar mal de un equipo que juega tan mal con lo que tiene. Difícil no decir que algo similar en expectativas y decepción puede ocurrir con Portugal. Pero yo en particular no les tengo demasiadas expectativas a Portugal, por lo que los dejo a ustedes en comentarios. Expectativa con Argentina. A ver, venimos de ser campeones en Copa América, ¿sí? Check. Le ganamos a Brasil, de forma histórica, uno de los mejores partidos ganados de la historia de la selección argentina. Increíble. Ganamos la finalísima frente a Italia. Con baile, buen resultado, muy buen nivel de varios jugadores estrella. Vienen en buen nivel varios de sus futbolistas. Porque, más allá de alguna lesión que puede llegar a haber, cuando está sano Di María la rompe. Cuando estuvo sano hasta hace poco Messi, estuvo rompiéndola toda. Lautaro viene muy bien. En ofensiva, bien. En el mediocampo, sabemos que paredes de Poli y Lo Celso, cuando se ponen la camiseta de la selección, rinden a tope. En lo que es la defensa, tenés un tridente espectacular con Dibu Martínez o también Dicuti Romero, que rinden muy bien. Si no llega a estar alguno de estos, tenés a Lisandro Martínez, que juega siempre a Manchester United. Muy buenas alternativas. 35 partidos invictos. Muy cerca del récord internacional. Si le ganamos a Emiratos Árabes Unidos en la previa, con un partido del Mundial ganado, ya llegamos al récord histórico de Italia. Con dos, lo terminamos pasando. Entonces, son muchas las expectativas que tenemos con esta Argentina, que es la que mejor llega, te diría, desde hace muchísimo tiempo. Tal vez desde 2002 mismo, que no llegábamos de esta manera. Y 2002 es la gran decepción a Argentina, porque éramos en la previa el mejor equipo de selecciones del mundo. Estábamos muy bien, al menos un año antes éramos la mejor. Y lamentablemente se quedó en fase de grupos. También por lesiones involucradas. Y ahí va la decepción, porque qué puede llegar a ser. Los problemas físicos, siempre presentes, pero mucho más en una temporada rara, extraña, con muchos partidos en el calendario. Con el paso del tiempo, la cantidad de encuentros van en aumento. Muchos jugadores se hicieron eco, entrenadores también se quejaron de esto. Sabemos de Klopp, sabemos de Kroos en su momento, que había comentado también como futbolista. Se quejan mucho acerca de la cantidad de encuentros que deben disputar. Y si vos metés una temporada en la que en el medio se corta por un Mundial y que encima vos tenés el miedo de no ser convocado, o de estar, o de lesionarte y no poder estar, jugás con temor. Esto sumado a que el Mundial va a empezar 7 días, 8 días después de que termine la primera parte, el primer semestre de la temporada. O sea, muy cerca de la competición, vos tenés que viajar con tu país, cambiar el chip, no tener vacaciones en el medio. Es totalmente atípico. Eso le va a pasar a todas las elecciones. Lo que pasa es que Argentina, bueno, tiene varias figuras que no están bien físicamente. Y uno se puede llegar a preocupar de no estar a la altura. Yo creo que Argentina, más allá de que pueda, puede no ganar el Mundial, puede pasar. Creo que va a estar a la altura. Creo que algo que dijo Scaloni, Cuti Romero, De Paul, Párez, lo comentaron varios, incluso Messi también. Argentina no va a decepcionar. O sea, puede quedar afuera del Mundial tranquilamente. Pero no creo que sea una derrota como, por ejemplo, perder 4 a 0 con Alemania como le ha pasado. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Pero sé que si llegan a caer por alguna situación determinada, lo van a hacer, digamos, con la cabeza en alto y sabiendo que hicieron las cosas como se debían. Expectativa con Francia. Uno de los grandes candidatos de hace no mucho tiempo. El último campeón vigente. Una gran delantera, tal vez la mejor de las elecciones con Mbappé, Benzema y Griezmann. Una catarata de futbolistas que pueden marcar la diferencia que van desde, por ejemplo, los arqueros. Lloris, Maignan, cuando están bien, por supuesto, pueden ser enormes futbolistas. También tenés en defensa representantes que van desde Conde hasta Kimpembe, pasando por Varane cuando esté con confianza. Como le ha pasado en algún partido con el Manchester United. En el medio tenés muy buenas alternativas también, con la presencia nueva de futbolistas como Camavinga, Chubameni. Hay varios jugadores. La verdad que tienen un plantelazo. ¿Por qué pueden llegar a decepcionar los franceses? Y porque las cosas con The Jams no vienen bien. El técnico que viene desde 2012, la realidad es que ha probado muchos esquemas en todo este ciclo mundialista. El 4-3-3 y 4-4-2 de anteriormente, cuando fueron campeones, fue mutando a un 3-5-2 cuando entró nuevamente Benzema en el equipo. Y después volvió a 4-3-3 y después volvieron al 3-5-2. Hay cambios constantes de esquema. Futbolistas que no son convocados porque no se adaptan al esquema. Y cuando se cambia el esquema aparecen estos futbolistas. Convocatorias que van variando demasiado. En los problemas de las lesiones que lo estuvimos comentando con ustedes. En la última fecha internacional tuvieron más de 12 futbolistas lesionados. Una cantidad increíble. Varios jugadores importantes del último mundial podrían llegar tocados físicamente. Como por ejemplo Pogba, si es que llegan. La decepción creo que puede pasar por ahí. Y para cerrar voy a hablar de Brasil. La expectativa pasa porque son un candidato histórico. Es imposible no hablar de Brasil como el máximo candidato. El otro día un argentino se me ofendió en comentarios porque dije que son más candidatos que nosotros. Y realmente lo creo. Creo que son avasallantes, abrumadores, tienen una gran defensa. Esto no es desmerecer a la selección argentina. Pero creo que Brasil es un seleccionado que tiene muy buenas alternativas en equipos tops. Rindiendo pero excelente. Cosa que a Argentina en algunos puestos no le sucede. ¿Esto quiere decir que Brasil nos va a ganar el partido que nos crucemos? No, porque de hecho ya les ganamos en la final de Copa América. Y les ganamos muy bien en la final. Y lo hicimos excelente y de forma histórica. Pero debemos saber que Brasil es un candidatazo. Y tiene a Neymar en muy buen nivel y muy buenas alternativas en los principales equipos europeos. Esto sin contar que Tite fue mutando poco a poco el equipo para pasar de ese conjunto criticado por alejarse de las raíces brasileñas del jogo bonito. A apostar por un mediocampo con Casemiro y Paquetá. Y el resto delanteros futbolistas de mucho nivel ofensivo. O sea, básicamente es aguantar y que los de arriba hagan magia. Y lo hace muy bien porque está muy asentado. Muy aceitado ese equipo. La decepción, bueno, es difícil decir por qué puede llegar a decepcionar, ¿no? Pero tal vez un mal día. Sabemos que Neymar no ha tenido suerte en mundiales previos. Que ha tenido lesiones complicadas. Que no ha podido estar en citas importantes. Con lo cual podemos llegar a pensar que Neymar tal vez no esté en las mayores condiciones. Y esto obviamente va a repercutir. Porque si algo tiene Brasil es una Neymar dependencia en cierto sentido. Que lo ha reconocido Tite. Dijo, este tipo de grandes futbolistas es imposible no depender de ellos al final del día. Pero más allá del condimento histórico de que recientemente no le salieron muy bien las cosas en los mundiales. Son el máximo ganador de la historia. Y tienen una chapa y una presión también de ganar. Muchos de estos jugadores también llegarán a la selección debutando en el mundial. Con lo cual también es algo importante. Algo que también nos afecta a nosotros. Me cuesta decir los motivos por los que pueden llegar a decepcionar. Tal vez ese esquema ultra ofensivo pueda traerles sus consecuencias. Pero hablamos de una selección que recibió muy pocos goles en el camino hacia Qatar. Los leo a ustedes en comentarios. ¿Quién puede llegar a ser la decepción del mundial de Qatar 2022? Otro que me olvidé. Alguno de los que nombré. No sé. Ustedes lo dirán. Nos vemos en apenas unas horas con mucho más contenido.